Entonces vamos a iniciar, entonces en el ejemplo vamos a hallar las deformaciones principales. Como les había comentado, nosotros tenemos dos formas de hallar las deformaciones principales. Círculo de Mohr para deformaciones o el problema de valores y vectores propios aplicados al tema de las deformaciones. ¿Cierto? Aquí deben tener en cuenta que en el caso de los valores y vectores propios, cuando vayan a resolver un problema empleando ese método, siempre debe existir la restricción del vector unitario. ¿Por qué debe existir la restricción del vector unitario? Porque si no les da soluciones triviales. ¿Qué es una solución trivial? Cuando el vector es igual a un vector nulo, o sea es un vector de componente cero. Y eso es lo que estamos buscando evitar aquí porque nosotros estamos trabajando con vectores unitarios. Entonces vamos a resolver un ejemplito y lo vamos a leer. Entonces para las... este es un ejemplo, este es un ejercicio del libro del profesor Diego Álvarez. Ustedes pueden hacer, si desean pueden hacer todos los ejercicios. Yo voy a resolver el primero y así pueden proceder para resolver los otros, pues si lo desean, ¿cierto? Para con el fin de repasar. Entonces, para las siguientes combinaciones de deformaciones, entonces, epsilon, pues la deformación longitudinal en el sentido X, en el sentido Y, y la deformación angular gamma, mucho cuidado con ver aquí el símbolo porque aquí podemos tener o la deformación angular ingenieril, que es esta, o la deformación angular matemática, que es epsilon XY. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado con el tipo de deformación angular que yo les vaya a otorgar a ustedes. Entonces, aquí en este caso está la deformación angular ingenieril y nos las dan de esta magnitud. Entonces nos ponen a resolver cuatro punticos. Esos cuatro punticos nos dicen, el primero es, ubique las deformaciones y los planos principales donde se producen las deformaciones longitudinales máximas y mínimas. Calcule la deformación angular máxima y ubique el plano en el que se produce. Grafique el círculo de mor correspondiente y verifique los resultados anteriores utilizando los valores y vectores propios de la matriz de deformación. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que debemos hacer, entonces vamos a proceder. El ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero vamos a resolver todo lo concerniente al círculo de mor. Y le vamos a prestar especial atención a esto. Y a lo último vamos a resolver el problema de valores y vectores propios. En este no voy a hacer mucho detalle porque ustedes ya vienen trabajando de ese problema desde álgebra lineal, el problema de valores y vectores propios o valores y vectores principales. Pero sí lo vamos a tocar de todas maneras para ver que ambos nos sirven. Que nosotros podemos resolver uno de estos problemas por la vía que nos quede más fácil. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a resolver el primer punto. Entonces, vamos a ubicar nuestras deformaciones principales. Recordemos que las deformaciones principales, al igual que los esfuerzos principales, los organizamos de mayor a menor. Donde, en el caso de los esfuerzos es sigma 1, mayor que sigma 2, mayor que sigma 3. Y en el caso de las deformaciones es epsilon 1, mayor que epsilon 2 y mayor que epsilon 3. Como estamos trabajando con un problema en dos dimensiones, pues entonces vamos simplemente a emplear las dos fórmulas que nos dan para deformaciones principales. Que están, ustedes pueden buscar en el libro, están en las fórmulas 3.24, en la fórmula A y B de ese caso. Entonces, para esto, lo primero, como podemos ver en la fórmula, en la fórmula nos aparecen, son deformaciones en términos de epsilon. No nos aparecen deformaciones en términos de gamma. Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer es trasladar todos esos valores a términos de epsilon, o sea, deformaciones matemáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya les comenté, es la transformación entre la deformación angular ingenieril, que es gamma, y la deformación angular matemática, que es epsilon xy. Entonces, ustedes saben que epsilon xy es igual a gamma x, aquí me equivoqué, perdón, aquí es 10 a la menos 4, como pueden ver acá, 10 a la menos 4. Pero, pues, da el mismo resultado, solo es un error de digitación. Entonces, aquí es gamma xy sobre 2, y entonces reemplazamos el valor que tenemos de gamma xy, que es 3 por 10 a la menos 4, en este caso, sobre 2, y esto es igual a 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces, ya tenemos todos nuestros términos de deformación en términos de epsilon, epsilon x, epsilon y y epsilon xy. Entonces, vamos a proceder a reemplazar esos valores en las fórmulas que nosotros tenemos. ¿Yo qué les recomiendo acá? La primera recomendación que yo les hago es que ustedes no pongan epsilon 1, xy. Yo no les recomiendo que hagan eso, ¿por qué? Porque, pues, a lo largo, pues, de lo que yo he visto en las clases, es que la gente se confunde mucho y piensa que esto, al ver estas fórmulas así, indican deformaciones angulares. Y estas deformaciones principales en ningún momento indican deformaciones angulares. Son deformaciones longitudinales, son las máximas deformaciones longitudinales que se puede entender cuando no, en el caso en el que no tengamos deformaciones angulares. Recuerden que en el caso de los esfuerzos, los esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 representaban el caso en el que teníamos únicamente esfuerzos normales. En este caso pasa lo mismo. Sigma, epsilon 1 y epsilon 2 representan únicamente el caso en el que existen deformaciones longitudinales, no existen deformaciones angulares, pues, en las direcciones, pues, que se desarrollen este epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Solo escriban epsilon 1 para que no confundan esto con que es una deformación angular, sino que tengan claro que es una deformación longitudinal. Entonces, tenemos la deformación longitudinal epsilon 1 y entonces, pues, la reemplazamos por esta formulita. Y, pues, lo que hacemos es reemplazar todos los valores que nos dieron de epsilon x, epsilon y y epsilon xy, que fue el que calculamos acá. Entonces, pues, uno reemplaza y entonces procede a hacer, pues, la operación y la operación a mi medio aproximadamente igual a esto. Yo, en este caso, ¿qué les recomiendo? Primero, que usen máximo tres cifras decimales. Máximo tres cifras decimales. Y segundo, tengan en cuenta que las deformaciones son un término sin, sin que sin unidades. O sea, la deformación no es en metros, no es en unidades de, en ninguna unidad de longitud, sino que es solamente el valor, el valor y ya. O sea, lo mismo en todas las deformaciones que hayamos, estemos trabajando. Para el caso de la deformación principal epsilon 2, procedemos de la misma manera. Entonces, como ya nosotros hallamos nuestro epsilon xy, nuestra deformación angular matemática, entonces, reemplazamos los valores y en ese caso, pues, ya no tenemos el más que traíamos en este término, sino que ya tenemos el menos. Entonces, reemplazamos, pues, los valores y hacemos las operaciones y entonces, epsilon 2 es aproximadamente igual a esto. ¿Por qué les digo que es aproximadamente igual? Pues, porque uno no trabaja con todos los decimales, ¿cierto? Uno solo trabajará, pues, en nuestro caso máximo con, con tres decimales. Entonces, por eso uno pone aproximadamente igual. Y les recomiendo que hagan esto para el taller listo, para ser más precisos en las respuestas. Y entonces, ya en este caso hemos hallado nuestras dos deformaciones principales, epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, recordemos que las deformaciones principales y las direcciones de las deformaciones principales representan el caso en el que, en el que no tenemos deformaciones angulares. ¿Listo? Entonces, eso lo deben tener muy en cuenta para cuando ustedes estén trabajando este tema y vayan a construir el círculo de morro, que ya, ya, ya casito, ya lo vamos a construir. Entonces, vamos a proceder ahora a calcular la deformación angular máxima. Entonces, la deformación angular máxima está dada por esta formulita. Recordemos que en el caso de los refuerzos, el cortante máximo era, era, ¿qué? Era, pues, el radio del círculo de morro, ¿cierto? Y en el caso de las deformaciones, pues, es lo mismo. En el caso de las tres dimensiones, cuando estamos trabajando con tres dimensiones, pues, sería E1 menos E3 sobre 2. Pero como estamos trabajando en dos dimensiones, pues, sería E1 menos E2 sobre 2, ¿cierto? Y entonces, pues, hacemos esta suma en realidad porque mire que epsilon 2 es negativo. Entonces, pues, sumamos esos dos términos y los dividimos entre dos. Y, pues, nos da aproximadamente igual a esto. Entonces, hasta aquí hemos calculado parte de los puntos. Hemos hallado todos los valores de esfuerzos de deformaciones principales, epsilon 1 y epsilon 2. Y hemos hallado la deformación angular máxima matemática, epsilon XY. La deformación angular matemática máxima. ¿Listo? Esto lo deben tener muy en cuenta. Porque una cosa es la deformación angular matemática máxima y la otra es la deformación angular ingenieril máxima. ¿Listo? La ingenieril máxima, ¿cuál sería? Coger este valor y multiplicarlo por 2, ¿cierto? Devolvémonos a las fórmulas. Y la deformación angular ingenieril es la misma deformación matemática, pero multiplicada por 2. Entonces, hasta ahí hemos hallado, pues, esos valores. Entonces, vamos a proceder a construir nuestro círculo de Mohr, en el caso de las deformaciones. Y para eso, vamos a tener que proceder de la misma manera en que nosotros hallamos nuestro círculo de Mohr para el caso de esfuerzos. Pero entonces, aquí debemos tener en cuenta cómo construimos nuestro sistema, entre comillas, cartesiano, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema cartesiano, para el caso de las deformaciones, cuando ya vamos a construir el círculo de Mohr, se constituye de dos coordenadas. Una coordenada, esta coordenada que la vamos a llamar colapsiza, y esa va a contener todas las coordenadas εx, εy, εz. No hay común εn en realidad. Para este caso, como si lo teníamos en el caso de los esfuerzos. Y en el eje vertical van a ir nuestras deformaciones angulares, εxy, εxz, εy, z. Entonces, aquí tenemos un estado de esfuerzos en dos dimensiones, el cual vamos a representar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos localizar primero nuestros puntos que nosotros conocemos, nuestros puntos A y B. ¿Qué es nuestro punto A? Pues es εx, εxy. ¿Listo? Entonces, ubicamos nuestro punto, pero recordemos que εx es 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, quedaría aquí 1 por 10 a la menos 4, y εxy, que sería 1.5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Este dibujo no está, si bien no está a escala, representa el estado de esfuerzos que nosotros tenemos en este caso. ¿Listo? Solo que lo amplifique con el fin de que ustedes puedan ver cómo se hallan los ángulos. Entonces, aquí ya tenemos el punto A. Y entonces, después calculamos nuestro punto B. Nuestro punto B está conformado por εy, coma menos εxy. En nuestro caso, el punto B quedó adelante del punto A. ¿Por qué? Porque εy es mayor que εx. Entonces, por eso nos queda aquí más adelante que el punto A, y no nos queda atrás como generalmente a nosotros nos presentan el círculo de Moro. Entonces, después de haber localizado esos dos puntos, lo que hacemos es unir con un segmento de recta, esos dos puntos, y el corte entre este segmento y el eje horizontal, por decirlo así, constituye el centro de la circunferencia. Y lo que hacemos, pues, es trazar nuestra circunferencia. Eso, así es como se construye nuestro círculo de Moro. Entonces, ya en este punto hemos encontrado nuestro círculo de Moro para las deformaciones. Y en este caso, el corte con el eje de las abscisas sería ε1 y ε2, que constituyen las deformaciones principales. Y como les había comentado anteriormente, el círculo de Moro nos ayuda a confirmar esta teoría, ε1 y ε2 representan el estado en el que no tenemos deformaciones angulares. Porque podemos ver que la coordenada va a ser ε1,0, ε2,0, ¿cierto? Pueden ser positivos o negativos. Entonces, para hallar, vamos ahora a hallar los planos. Entonces, yo aquí hallé el centro. El centro, recuerden que es el promedio, pues, de estos dos puntos, como la mitad de la distancia de esos dos puntos. Ustedes lo pueden hallar de la misma manera que se halló en el círculo de Moro para esfuerzos. Y recordemos que el radio, el círculo de Moro, representa nuestro esfuerzo. En el caso de los esfuerzos, era el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo. Y en el caso de las deformaciones, representa la deformación angular matemática máxima. Recuerden eso, la deformación angular matemática máxima. Y entonces, en este caso, vamos a empezar a calcular nuestros ángulos. Entonces, aquí volví a hacer los cálculos y vamos a proceder otra vez. Entonces, recordemos cómo hallamos nuestro ángulo θ1. O nuestro ángulo, recordemos que en el círculo de Moro, en el caso de las deformaciones, al igual que en el caso de los esfuerzos, trabaja con ángulos dobles. Entonces, el círculo de Moro nos va a otorgar ángulos dobles. Pero esos ángulos dobles no nos sirven a nosotros porque están en el sistema εxy, εx, εy. A nosotros nos sirven, son los ángulos que no son dobles. Entonces, recuerden eso, para cuando tengan que resolver un ejercicio de deformaciones con el círculo de Moro, porque les va a aparecer en el taller. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio del círculo de Moro para deformaciones, ustedes no van a entregar este ángulo 2θ1, sino que entregan el ángulo θ1. ¿Listo? Y lo mismo para θ2 y para el cortante máximo y para el cortante mínimo. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a proceder a calcular nuestros ángulos. Entonces, nuestros ángulos se leen en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido horario o en el sentido de las manecillas del reloj, como aparece en el libro. Recuerden el libro que dice sentido horario. Ese también es una forma de decirle a eso, pero pues yo prefiero decirle en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a ver nuestro ángulo 2θ1. ¿Listo? Entonces, nuestro ángulo 2θ1, ya les voy a explicar por qué este es 180 menos el ángulo. Entonces, será la distancia recorrida entre este segmento formado, entre el centro y el punto A, hasta la línea que forman el centro y épsilon 1. Ese va a ser el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj de nuestra deformación principal 1. Entonces, vamos a hallarlo. Entonces, 2θ1, porque es un ángulo doble, es igual a 180, que es todo esto. Entonces, ¿por qué le pongo menos el arco tangente de este ángulo? De la fórmula que nosotros tenemos para el 2θ. Resulta que ese 2θ nosotros nos mide, son los ángulos de esta manera, de esta manera y de esta manera. Por eso es que yo les digo a ustedes, es mejor que construyan el círculo de Mor, porque construyendo el círculo de Mor, ustedes entienden cómo les van a dar sus ángulos. Entonces, ¿yo qué hice? No, pues cogí este ángulo pequeño que me dan aquí. Recordemos que si yo le saco el arco tangente a esto, me va a dar un ángulo negativo. Entonces, pues este ángulo negativo, pues se lo quito a 180 y pues me va a dar este ángulo, ¿cierto? Entonces, cojo a 180 y le quito pues el arco tangente de esto sobre esto. Y haciendo esa resta, me quedaría 2θ1, es aproximadamente igual a 108.43 grados. Si bien el dibujo no está a escala, en este caso representa el caso que nosotros tenemos. Y pues según la figura, este ángulo se aproxima mucho como a la lectura que nosotros tenemos. Por eso yo les digo que construyan el círculo de Mor, porque ustedes así pueden ver, si van por buen camino. Entonces, en este caso, si me da más de 190 y me da menos de 180, vemos que es un ángulo de 108 grados, 2θ1. Pero resulta que yo no necesito 2θ1, yo necesito este θ1. Entonces, en este caso, al yo necesitar θ1, entonces, entonces para eso, divido el ángulo entre 2. Y entonces, por lo tanto, θ1 es aproximadamente igual a 54.21 grados. Hasta ahí la forma de hallar θ1, que es la que me representa el plan en el que se desarrolla mi deformación principal E1. Ahora vamos a proceder para la deformación principal E2. En este caso, procedemos de la misma forma y medimos desde la línea formada por la línea, el centro de la circunferencia IA. Y en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que llegue a la línea formada por el centro IE2, ε2. Entonces, como yo ya tengo este ángulo pequeñito, lo que simplemente hago es a 360 grados, que es toda mi circunferencia, le quito ese ángulo pequeñito. Entonces, serían 360, ya no son 180, sino 360 menos el arco tangente, pues, de este ángulo, ¿cierto? Entonces, lo que hago es restar a 2θ2, pues, le resto a este arco tangente, pues, los 360 grados y me queda 288 grados. Como podemos ver, si bien el ángulo, pues, nuestros ángulos no son construidos, pues, a escala, en nuestro caso sí se ve que representa nuestro caso. En este caso, no nos interesa el 2θ2, a nosotros nos interesa este θ2, porque es el ángulo que se desarrolla, digámoslo así, en el mundo físico. Entonces, lo que hacemos es dividir este ángulo sobre 2 y nos queda igual a 144.22 grados aproximadamente, ¿cierto? Y ahora, en el caso del cortante, vemos que es este ángulo pequeñito. ¿Por qué? Porque el ángulo, el cortante, es el ángulo formado entre esta recta hasta que llegue a T máximo, ¿cierto? El T máximo está aquí, entonces, ese T máximo, esta forma ese ángulo de 90, como nosotros ya tenemos este ángulo chiquitico, entonces, esto es igual a 90 grados, que sería, pues, el ángulo que forma θmax con este, ya sea con esto o con este, y le quito este ángulo chiquitico. Entonces, a la serie de esa resta me queda 18.43 grados, y como yo no necesito el ángulo doble del cortante, sino que yo necesito el ángulo del cortante, en el que se me desarrolla mi cortante máximo, entonces, en ese caso, hacemos la división y tenemos que θc, o sea, el ángulo, pues, en este caso sería de la deformación a corte, también se puede llamar así, una deformación angular, es aproximadamente igual a 9.21 grados. Recordemos que ustedes pueden expresar estos ángulos tanto en grados como en radiales, en eso sí, no hay limitación, desde que sean ángulos. Vamos a proceder a resolver nuestro problema, este mismo problema, pero ya en el caso de valores y vectores principales. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de la misma manera en que nosotros hacíamos nuestro caso de esfuerzos principales, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que hacemos es, primero, formar nuestra matriz de deformaciones. Recordemos que nuestra matriz de deformaciones está formada, en realidad, por puras deformaciones matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que los términos que nos aparezcan por fuera de la diagonal son deformaciones angulares matemáticas. Claro que nosotros también podemos tener deformaciones angulares ingeneribles, que son las que tienen el gamma, pero, en realidad, nosotros expresamos nuestra matriz en función de esas deformaciones angulares matemáticas. Entonces, en este caso, reemplazamos nuestros valores, recordemos, epsilon x, epsilon y, y aquí, por fuera de la diagonal, lo que ponemos son nuestras deformaciones angulares matemáticas que nosotros ya habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? Por eso yo siempre les pongo como ese pasito de primero, primero convertir toda la deformación en matemáticas. Si ya lo tenemos, bueno, omitimos ese paso, pero si no lo tenemos, pues realizamos ese paso. Entonces, ahora, planteamos nuestro problema de deformaciones principales, que nuestra deformación principal ya sería epsilon n. Entonces, el problema queda definido como la solución de este determinante. Recordemos que cuando nosotros tenemos el problema de valores y vectores propios aplicados a las deformaciones, ¿qué hacemos? Esto sería epsilon, nuestra matriz epsilon, menos la matriz formada por una diagonal, en donde solamente existen elementos epsilon n y epsilon n, ¿cierto? Solamente en la diagonal. Y como se restan esas dos matrices, entonces, pues nos queda formado ese determinante. Y en ese determinante, ustedes también pueden hallar los invariantes de deformaciones, todo lo que se hallaba con el caso de esfuerzos. ¿Por qué no hago tanto énfasis en este? Porque realmente ustedes ya lo saben trabajar. Pero si ustedes desean hacer eso, entonces, pues lo pueden trabajar ya como un ejercicio propio. Entonces, al resolver este determinante, a ustedes les va a salir una ecuación que se llama la ecuación característica. Entonces, en esa ecuación característica para deformaciones, ustedes deben hallar las raíces. Como ustedes tienen 2 epsilon n, y estamos trabajando en una matriz de 2 por 2, pues evidentemente vamos a ver que nuestra ecuación va a ser de grado 2 y va a ser fácil de resolver. Cuando tenemos una ecuación de grado 3, pues es más difícil de resolver, y pues ahí tenemos que aplicar otros métodos, como Newton-Raphson, bueno, otros métodos gráficos para hallar disección, bueno, métodos numéricos para poder hallar las raíces. Pero como este no es un curso de métodos numéricos, entonces, pues, yo simplemente les voy a tomar en cuenta, pues, cómo tengan construida esa ecuación y cómo, y pues la solución de esa ecuación nada más. Entonces, resolviendo el determinante, este determinante que nos plantean acá, vamos a obtener las dos deformaciones principales, que son epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, en ese caso, ordenamos también, como lo hacíamos con el otro caso, ordenamos de mayor a menor las raíces, que en este caso serían nuestras deformaciones principales. Entonces, al ordenarlas de mayor a menor, entonces obtenemos que 0, nuestra primera raíz va a ser esto, 0.38 por 10 a la menos 3, y mi segunda raíz va a ser menos 0.08 por 10 a la menos 3. Ustedes pueden resolver esta matriz y pueden hallar que les dan los mismos valores. Y recordemos que estos son los valores que nos habían dado anteriormente con las fórmulas que habíamos empleado el círculo de Mor. Y las direcciones principales, ustedes ya saben cómo las deben hallar, plantean el problema de direcciones principales y ya teniendo en cuenta la restricción que yo le impongo. ¿Y cuál es la restricción? Que el vector sea unitario. Entonces, en ese caso, le pongo la restricción que mi vector sea unitario y pues al resolver ese problema, obtengo las dos direcciones principales. Esta dirección asociada a este valor principal y esta otra dirección asociada a este segundo valor principal. Entonces, bueno, ¿cómo puedo mirar si realmente mi círculo de Mor me está graficando bien las cosas? Sencillo. Recordemos que estos vectores, como están en dos dimensiones, este es coseno de teta, seno de teta. Y este es coseno de teta, seno de teta. Entonces, ¿cómo puedo hallar mis ángulos cuando me dan solamente estas direcciones principales? Sencillo. Cojo el primer término de mi vector y le saco el arco coseno. Entonces, en el caso de teta 1 es igual al arco coseno de 0.5843. Ustedes lo pueden hallar en la calculadora y le va a dar aproximadamente igual a 54.2 grados. Y en el caso de B2, lo mismo. Cojo el valor del primer término. En este caso, pues, sería menos 0.8097 y le saco el arco coseno. Y así obtengo mi dirección principal teta 2 y esto es aproximadamente igual a 144.11. Y nos da de una vez los ángulos principales en los que se desarrollan, pues, mis deformaciones principales. Esto que yo les digo de que esto es coseno y esto es seno, solamente se puede hacer en el caso de 2D. Porque ustedes saben que yo un vector lo puedo expresar como coseno de teta, seno de teta. Que son los ángulos que forma con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Recordemos que estos vectores son el ángulo que forma mi vector con respecto al eje X, el coseno del ángulo que forma mi vector con respecto al eje X y este es el coseno del ángulo, el coseno del ángulo con respecto al eje Y. Pero como estamos en un sistema ortogonal, pues, será 90 menos el ángulo y será, pues, igual al seno de teta. Y hasta aquí va, pues, el mismo problema resuelto empleando la teoría de valores y vectores propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!